Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que los presos políticos de Nicaragua tienen que ser liberados ante la emergencia del coronavirus. No se me hace lógico el que este régimen continúe manteniendo a más de 60 o 70 personas presas políticas. Además que no han cometido ningún delito, me parece que una demanda y una exigibilidad a lo inmediato. Creo que eso no puede seguir siendo y me parece que esa es una acción y una demanda nacional e internacional. Me parece que no puede seguir siendo las personas que han estado en la lucha por la paz y por la justicia de este país que sigan pagando con la cárcel la defensa de la patria de Nicaragua. Molina agrega que el haber liberado a presos comunes viene a incrementar el nivel de inseguridad en el país. Es inaudito pensar que sacó a más de mil personas que eran reos comunes, personas que habían cometido grandes delitos, delitos en general vinculados a la violencia, al feminicidio, al abuso sexual. Entonces, toda esta situación incrementa los niveles de inseguridad ciudadana y los niveles de peligrosidad en la casa. De por sí, las casas, según los estudios que se han hecho nacional e internacionalmente, han demostrado que las casas son el lugar más inseguro para los niños, para las niñas y para las mujeres. Y en este contexto en donde estamos diciéndole a toda la ciudadanía que se quede en su casa, que no salga y que cuando salga tome todas las medidas necesarias, no se pegue a las otras personas, vaya con su mascarilla, se ponga guante, etc. Entonces, todas esas medidas que se están tomando quedan al final, quedan marginadas precisamente porque lo peligroso está en el hogar, porque soltaron a personas peligrosas. Entonces, esto no incrementa la inseguridad ciudadana. Noticias 12, Darlen Tellez.